Sí, amigos, es oficial, el Canelo Álvarez volverá a pelear en territorio nacional después de 10 años. Va a pelear en Guadalajara, su tierra natal. Va a pelear contra el británico John Wyder, campeón mundial interino supermediano. Es un evento dentro de los festejos por los 200 años de Jalisco. Sábado 6 de mayo en el Estadio Jalisco, así lo anunció el Canelo. Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto. Dicen por ahí que explicación no pedida, pero bueno, el dueño de Santos y Atlas, Alejandro Irarragorri, niega que sea el hombre que mece la cuna en la federación ahora y que él haya decidido que Diego Coca sea el técnico de la selección. Ni siquiera fue un tema de, es que se me ocurrió a mí. No, no es cierto. Así sea campeón del mundo, no se me ocurrió a mí. En ese sentido, el ascenso y descenso, a diferencia de otros países, un alto porcentaje de nuestra afición está en Estados Unidos. ¿Cómo se digiere eso? ¿Y el público mexicano? ¿El mercado de este lado? En fin, vamos a cosas más enriquecedoras. Vean los uniformes de México, los tres. A mí me gustaron con los que nuestra delegación va a representarnos en el Clásico Mundial de Béisbol. 20 naciones, empieza allí en marzo, México debuta el 11 contra Colombia. En el grupo está Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Van a estar peloteros de la talla de Julio Urias, José Urquidi, Alex Verdugo, Randy Arosarena. Estos son los representantes de México y cada uno de estos 20 países lleva a la crema innata. Se juega en Estados Unidos, en Arizona, en Miami, también en Asia. Es un gran evento. Rodrigo López está muy confiado en que esta vez México no se quede en la fase de grupos, sino que pueda llegar a la gran final. Estaremos pendientes. Pero estos sí que van a dar la cara por México, se los puedo asegurar. Ciro, amigos, muy buenas noches.